Hola, ¿cómo están? Soy Marita Alcar de Buenos Aires, Argentina y hoy vengo a hacer una análisis reacción de lo que me transmite la agrupación Aria con su canción Anjos Capuil, Polvo de Ángel. Esto es un pedido de dos colaboradores, sí, dos colaboradores que lo hicieron en la misma canción, Polvo de Ángel, pero me mandaron dos links diferentes. Uno fue Georgie Datsanka que me mandó. Muchas gracias, Georgie. Siempre nos traes canciones de Aria divinas, preciosas todas, siempre con muy buen gusto. Y él me mandó, claro, la placa y un sonido seguramente que debe ser extraordinario. Y después, por otro lado, tenemos a Sasha, a Alexandra, que también me mandó lo mismo, pero esta vez con imágenes. Obviamente los vivos seguramente nos suenan también que las bandas de sonido, ¿no? Ya el disco grabado seguramente suena mejor el disco grabado. Pero bueno, tengo que elegir entre uno y otro. Y a mí la verdad que para el análisis me gusta más lo que es en vivo. Y también vamos a darle prioridad a la dama. Espero que no te ofendas, Georgie. Yo sé que no te vas a ofender porque vos sos re bueno. Te pido disculpas. Igualmente, en otra ocasión lo podemos hacer si es que a vos te gusta más esa versión. Es la misma canción. Lo que pasa que, bueno, una es en vivo y la otra no. A mí la verdad que me gusta mucho más mirar cómo cantan en vivo para ver realmente qué es lo que suena, ¿no? Porque no es lo mismo en un estudio de grabación donde uno se puede equivocar y vuelve atrás. Quiero cantar y ver cómo suena realmente. a ver qué nos transmite polvo de ángel y aria en esta canción. Así que bueno, allá vamos a ver qué nos transmite. Y muchas gracias por colaborar. Allá vamos. ¿Cómo suena? Es impresionante. Hay como cierto dramatismo Vamos hasta ahí, para ir analizando de a poquito, porque si no, no entiendo Dios, que linda voz tiene Valerie, la verdad que tiene esa voz tan clara, tan limpia Que es impresionante cada vez que se escucha Está como, es una película, es una canción que suena muy como con un espíritu un poco dramático Un poco como que está contando una historia muy como marchada Como que te está relatando algo Ya en su composición No sé bien la melodía, sepan disculpar Pero me da la impresión como que va de relato Y quiero dar un poco de qué se trata Tu ángel encendió un espejismo de fuego Ay no, no, empecé por cualquier lado, perdón A ver, estás parado en el borde de un precipicio detrás de cual la eternidad Estás solo a merced de tus sueños extraños y al decir adiós al mundo quieres ser despreocupado Quieres jugar con el fuego de las tormentas de otro mundo Finalmente eres más feliz que nadie en la tierra El polvo angelical te lleva hacia arriba El deleite y el viento solo obedecen a ella En el cielo líquido tu risa suena Polvo de ángel es un sueño y no una realidad ¡Wow! Esto está hablando de un tema bastante controvertido A mí me da la impresión que está hablando de drogas Está hablando de un tema muy importante Está hablando justamente de algo que a uno lo puede confundir Que uno puede estar parado en un mundo de confusión, de tormenta, de depresión Y sentirse que está en un precipicio que cae Y justamente sentirse atraído por este polvo angelical Entre comillas, diríamos acá, angelical que no es angelical Porque lo lleva a un deleite que es falso A una risa que suena como si fuera un polvo de ángel Pero es un sueño Para él es un sueño en ese momento Bueno, vamos a ver cómo prosigue Es un polvo de ángel Pero hay que ver cómo prosigue, no esta historia Ay, disculpenme, vuelvo un poquito para atrás porque quiero escuchar ese agudo ¡Ay, qué vibrato tiene aquí! ¡Ay, qué jovencitos que eran! 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 Sega acuzu es agudísimo y encima con ese portamento que es como un tobogán que baja limpio puro y sano que baja hacia como si fuera lo que está contando yo no sé si en el momento no es como que si haya llegado a la cima de ese momento del momento de que uno que está esta persona de la cual está contando que está envuelta en esa droga en ese mundo fantasioso que uno se siente re bien y de pronto baja y cae como si fuera un golpe porque cuando estás arriba después bajas y bajas como si fuera de golpe como ese portamento que acaba de hacer de golpe y feo y feo porque nunca te acabó en camino vamos a ver cómo sigue diciendo no dice es un sueño y una realidad loco fugitivo no hay camino ves la luz equivocada tu ángel encendió un espejismo de fuego exactamente la droga nunca llevamos en camino es un espejismo de fuego quiere matarte al borde del precipicio hay una canción etérea música de dioses voces de diosas claro es todo lo que ves cuando uno te sentís bien en ese momento pero es un momento nada más pero el comerciante del paraíso te sacará el alma por la heroína estás cansado de ser un pájaro y caíste como una roca y cayó como una roca en ese portamento cayó como una roca impresionante como hizo aquí pero ese portamento desde la cima hasta el suelo tal cual te derrumbaste desde lo alto huyendo del destino en el borde de un acantilado vuelan de nuevo las llamas cientos de polillas suicidas lo cuento ahora para que ya no molestarlos más en el borde de la cantidad de 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 nuevo a la claro el que está contando el relato se dio cuenta que está cansado de ser un pájaro que cae como una roca pero se da cuenta también que huyendo del destino que aunque el usa de ese destino siempre va a haber un montón de personas que caigan en la misma tentación como polillas que van hacia la luz como moscos como moscas como bichitos que van siempre hacia la luz atraídas porque porque es algo que no pueden evitarlo ante la oscuridad que que se les avecina ante la depresión ante lo malo prefieren ir a la luz y morir aunque sepan que para morir saben que van a morir no pueden evitarlo se sale de la droga bueno después lo hablaremos eso pero bueno él el mensaje es eso él cayó como una roca y se quedó en el piso porque realmente pudo salir de esta trampa pero siempre va a haber gente que no que realmente muera incinerado en esa luz que es falsa eso es lo que entendí de la letra veamos ahora voy a disfrutar discúlpenme 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 Hidrato. ¡Cómo suena esa guitarra! ¡La batería! ¡Suscríbete al canal! 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 todos los fanáticos de área y con todos real voy a aprovechar por ahí a toda la gente de rusia de hielo rusia de 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 toda de toda la parte de habla no hispana en este vídeo a decirlo pero porque quizás más adelante haga un directo pero siempre me preocupa el no poder hablar con ustedes en esto por medio de la traducción les quiero dejar que pasen un muy lindo fin de año que lo disfruten mucho que estén junto a su familia que sean felices que estén con salud que se resuelvan pronto sus conflictos que el amor reine sobre todo ahí me voy a sacar esto porque esto ya está y bueno dejarles este regalo que fue tan pedido no y que y que sea y gracias por acompañarme por estar ahí por comprender mis errores terribles que tengo con el idioma por mis enojos que a veces me enojo porque me malinterpretan y porque mal interpretó porque a veces me ponen cosas que yo digo ahí no me pueden estar escribiendo esto y después digo no seguro que es un error de traducción y siempre es un error de traducción así que les tengo que pedir disculpas y es así siempre siempre cuando hay algún malentendido normalmente es por la traducción así que bueno les mando un hermoso fin de año que pasen un hermoso fin de año que empiecen bárbaro que sean felices y gracias por acompañarme que no se olvide de suscribirse porque así hacemos más grande esta comunidad y podemos seguir disfrutando de esto de área con todos sus vocalistas que no haya de su unión por favor unamos a todos es maravilloso la música es para unir fronteras para unir artistas para demostrar el arte ahí dejo de hablar esta argentina que habla bueno les mando un beso enorme sean felices pasen felices fiestas y muchas bendiciones hasta la próxima